una mujer asegura que compró por cero pesos una casa en el estado mexicano de querétaro hoy estaba viendo la página web de tracionamiento en querétaro se ve súper bonito y me encontré una casa que tenía el precio publicado de cero pesos y la reaparte con cinco mil pesos contó la joven en un vídeo divulgado en redes sociales corea del norte ha lanzado al menos 260 globos con basura hacia corea del sur lo que llevó a las autoridades de ese país advertir a sus residentes que permanezcan en sus casas un ejemplar de gato andino un animal muy escurridizo y una de las cinco especies felinas más amenazadas del planeta ha sido captado en un vídeo por cámaras de green peas en el parque natural de yerba loca cerca de la capital chilena la inteligencia artificial cada día brinda nuevos usos como es este caso en el que atribuye a la medicina y la neurociencia al ayudar a un paciente que perdió el habla a causa de un accidente cero vascular en el 2000 al comunicarse en dos idiomas